¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video que es la actualización de mi colección de maquillaje y también depuración. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo está todo acomodado, qué tantas cosas tengo, qué cositas van a salir y demás. Por aquí tengo esta canastita que aquí voy a ir poniendo todos los productos que vayamos sacando. Así que bueno, estoy aquí con mi cámara. Espero que este video les guste. Hace un año, yo creo, o dos años. Ya no recuerdo bien, pero les hice este mismo video. Y muchas veces me preguntan qué quieren que yo les muestre mi colección y qué quieren que yo les muestre mi vanity. Amigos, yo no tengo un vanity. Tengo una cajonera y tengo una torre. Es lo único que tengo para mi maquillaje. Lo que pasa es que yo, la verdad, pues hace ya algunos años me independicé para las personas que no conocen y son nuevas en el canal. Yo vivo sola desde ya hace algunos años. Entonces he comprado poquito a poquito mis cosas. Y la verdad, el lugar donde estaba yo viviendo antes y de hecho ahora donde vivo es un lugar bastante pequeño. Pero donde estaba yo viviendo antes se humedecía muchísimo. Y la verdad, invertir en un mueble de madera y cosas así sí era muy costoso para mí. Entonces lo que hice, porque ya me urgía tener mi maquillaje escorado, fue comprar una cajonera de plástico. Que esta pues la compré en el súper. Y amigos, esta es la cajonera que les digo. Una cajonera bastante normal. Es de estas de plástico que podemos conseguir en el súper. Me costó 300 pesos porque hasta eso. Esperé que estuviera en descuento. Si ustedes me preguntan, Lizzy, antes de esto, ¿dónde tenías tu maquillaje? Yo lo tenía en unas cajas de cartón donde me llegaba prácticamente ahí. Lo metía, ahí escoraba las paletas y las ponía al lado de mi cama. Pero llegó un momento en el que ya no pude escorar más cosas ahí. Y ya tenía tanto maquillaje que las paletas. Las tenía puesto en una caja que estaba encima de la cama y era un relajo. Pero no sabía como qué comprar hasta que me compré este mueblecito. Que es donde está todo mi maquillaje. Ahí pueden ver. Ya aquí abajito en el último cajón pues tengo un poco de ropa y mis enchinadores para que no se pierdan. Así que este es el único mueblecito que tenemos que vamos a estar explorando. Aquí arriba puse la tablita de mármol que les conté por historias. Y aquí están mis brochas en el acrílico giratorio que es de Shein que tenemos video en el canal. Y de este lado está un espejo. Este doradito en mi perfume. Y ese cable que ven es del ventilador porque lo tengo puesto aquí para que entre aire frío desde la ventana. Porque hay un montón de calor y ya no sé qué más hacer para que se ventile este lugar. Así que bueno. Mi torre empieza con estas cajas que han sido de lugares donde he comprado. Ahí tengo unos perfumes. Uno que compré y otro que me estuvieron regalando. Yo creo que comenzar con esta torre es lo más fácil. Esta es la parte de arriba y es donde van todas esas cajitas. Y bueno. Ahí hay dos perfumes. Uno es de Frozen y huele a algodón de azúcar. Y el otro es de Zara. Me lo estuvieron regalando. También tengo esta sombra de Colourpop que me estuvieron regalando también por una tienda. La tengo puesta aquí para que no se me pierda y no se me olvide. Y este perfume se llama Holiday Moon y este es de Frozen. Yo soy muy fan de Frozen. Me encanta Frozen. Y bueno. Pues ahí está. Y de hecho cuando le sacudes, tiene como unos brillitos. Vean qué bonito. En esta segunda torre tenemos una plantita que seguramente van a recordar que es la de esta macetita azul que antes salía mucho en mis videos. Y en este segundo, en esta segunda repisa la tengo puesto junto con otro perfume de Zara que me estuvieron regalando que es este de aquí. Y acá pues está la cajita de la tinta de Glossier porque la verdad me gusta mucho la cajita. De este lado tengo mi mochilita de Lancome. La verdad es que en esta repisa no creo hacer gran cosa porque pues no tengo la gran cosa. Si ven, aquí ya comenzamos la depuración porque en esta mochilita de Lancome que fue de la edición 2020 de Navidad ya no tengo todos los glosses. Ya regalé dos. Desde ahí ya comenzamos la depuración. Dije ¿para qué quiero tantos glosses? No me los voy a acabar. Y me quedé con los que más me gustaron. Y bueno amigos, aquí tenemos esta segunda repisa que por esta me preguntan mucho todo el tiempo. Me preguntan mucho por las brochas y por los productos que tengo aquí escorados. Lo primero que tengo si nos damos la vuelta para aquí y quitamos este cilindro. Vemos que está la brocha de It Cosmetics. La tengo puesta ahí porque pues no tengo otro espacio para levantarla. Esta la uso. Cada que la uso la saco, la lavo, se seca y la vuelvo a escorar ahí. Tiene su plastiquito y todo para que se siga manteniendo como nueva. Y también podemos ver al final las brochas de Sally en colaboración con Mimi. Que son estas que están muy bonitas pero me encanta cómo se ve en la caja. O sea, la caja es una obra de arte. Me gusta mucho. Siento que se ve bonito. Y la verdad es que las brochas me fascinan. Soy una fanática de las brochas y me encantan. Y de este lado podemos ver tres cosas. Este bálsamo de NARS que es el de color naranja que ya se está acabando. De hecho, anoche estuve viendo cuánto me queda y me queda súper poquito. Lo uso todas las noches. Y por eso lo tengo aquí. Lo tengo a mano. Está la tinta de Glossier que también la uso bastante. La uso más en los labios que en las mejillas para serle sincera. Y también tengo mi fijador All Nighter que siento que se ve bien aquí. Aquí está mi XL Lashes que es el suero de pestañas que utilizo. Este mero que me lo estuvieron enviando de PR. Está muy bonito y me gusta mucho. O sea, veo que estoy teniendo resultados muy padres. Este también va aquí. Y generalmente así como van porque son cosas que me gusta tener a la mano. Entonces ahí permanecen. Después bajamos y están estos labiales. Y este labial solito ahí que no tiene espacio por eso está ahí. Pero ahorita vamos a hacer espacio y vamos a reorganizar más cosas. Y bueno, estos labiales son los indelebles de Beauty Creations que vean. Vienen en una presentación súper bonita. Este es de Navidad también. Y aquí están mi primer acrílico y abajo está otro acrílico. Pero les voy a enseñar lo que tengo aquí. Este es el labial de Lancome que es buenísimo. Me encantó mucho. Pero les digo, no tengo espacio para ponerlo. De este lado tengo todo lo que son glitters, sombras que son como metálicas, en crema. Vean, ahí están. Ahí podemos ver de Bisú. También tengo de J-Cat. Y ahí está mi primer de Cara Beauty que es el de la esquina. Y vean, está hecho un poco en Sheik esto. O sea, Sheik es revuelto. Para los que no saben, en Maya Sheik es revuelto. Está Sheik pero sí necesita una limpiadita. Pero eso se lo voy a dar otro día porque la verdad hoy hace un calor que ya... Quiero acabar esto en un tiempo menor. Pero son sombras súper bonitas. Les voy a enseñar estas de... Yo soy fan de la marca J-Cat. Vean esto. Vean esto. De hecho, esto debe de ir así para que se me acuerden y no las esté olvidando usar. Vean eso. Vean esa preciosura. Estas las consiguen en Sally. Y estas también son de J-Cat. Estos son pigmentos. Y estos son sombras húmedas. Vean. Aquí están. No secan en mate. Me encantan las sombras húmedas. Tienen un pigmento súper bonito. Y bueno, ese es el primer cajoncito. Vamos con el segundo cajoncito. Este está llenísimo. Acá sí voy a hacer una depuración y voy a empezar a quitar cosas. Bueno, amigos, en este cajón como ven, tengo muchas cosas. Y vamos a comenzar. Aquí tengo estos glitters que son de Colourpop que son los Glitterally Upset. Creo que se llaman. Pero son estos que no secan. Entonces están preciosos pero nunca secan. De hecho, este se ve raro. No sé. A ver, vamos a checar. Bueno, este que tiene la tapa blanca sí huele medio raro y se ve raro. Entonces ya no me lo quiero poner. Vean. Esto no lo tenía. No lo tenía. Así que esto va a ser lo primero que voy a estar sacando. Es de la colección Fresh Than You. Que esta colección, no recuerdo si fue a justamente antes de la pandemia. Esta colección era todo menta. Salió la paleta Mint. Mint to Be creo que se llamaba. Y salió este glitter. Entonces este se va porque pues seguramente ya no sirve y no me había dado cuenta. Así que anexamos primer cosa a la Canacy. Este es de Elsa para que vean si se ve mejor. Y además este nunca va a salir de mi colección de maquillaje porque pues fan de Frozen y quiero tenerla de recuerdo. Este aún quede igual que el otro. No va a salir de mi colección, amigos. Porque esto lo compré de colección. Aquí también tengo este de Chiclam que es buenísimo y lo voy a correr para acá. Tengo también esto que me regalaron que son unas ojuelitas que nunca las he suplido usar porque son bastante chonkis. O sea, son muy muy chonkis y siento que sí están bastante grandecitas para mis ojos. Amigos, intenté abrirlo y se hizo un revoltijo. Se cayó. Siempre de hecho que lo abro se cae un buen tanto. Así que bueno, creo que voy a guardar el botecito y me voy a deshacer del glitter de las ojuelas. Es que se ven como si fueran diamantina normalitos. Entonces no sé, sí me da un poco de pena pero pues ya lleva aquí tiempo y no lo he usado. Ok, y ahora vamos a tener mucho más espacio para los labiales. Aquí tengo el de Frozen que es el de Elsa. También tengo el de Anna que está más por acá. Tengo este de Tarte. Este me vino en una colección. Este es en el color... Vean ahí está todo el glitter que se quitó. Se llama Pink Sands y está muy bonito. Es un nude, pero este lo utilizo. Tiene ya labial restos de labial. Porque lo uso para bajar el tono de mis labiales. Pero ya tiene tiempito que no lo uso. Pero pues tampoco va a salir porque pues me encanta el bote. Se ve bien bonito. Y acá tengo un primer que me gusta mucho. Este es de YSL. Ahí pueden ver. Es un primer que deja súper bonita la piel y me encanta. Está ahí. Siempre lo uso. Por acá tengo productos de Rare Beauty. Esto es una maravilla. Me encanta. O sea, yo necesito este en la versión full size. Que este es su bálsamo. Huele delicioso. Huele a perfume y me encanta. Este me lo acabé. Nada más lo tengo ahí. Este es en el color thankful. Que significa agradecido. Ya no le sale nada más porque me lo acabé. Es buenísimo. Este cuando tenga la oportunidad sí me lo voy a volver a pedir porque me encantó. Es un bálsamo que con el paso del tiempo se va como que desapareciendo de tus labios. O sea, la hidratación es como para antes de que te maquilles. Aquí también tengo este que es el primer de Hourglass. Que es muy bueno también. Pero no con todas las bases se lleva bien. Por eso lo he dejado de usar tantito. Acá tengo un labial de Maybelline que la última vez lo dejé para darle chance a ver si me lo volví a poner. Ya pasaron muchos años yo creo de eso. Y así que ya. Este ya va a salir porque ya no creo que sea conveniente tenerlo. Es en el tono 690. Es un rojo precioso. Es el rojo más pigmentado de los labiales en barra que había yo probado hasta que apareció Lancome en mi vida. Pero también Lancome. O sea, los dos son muy buenos. Vean. Y bueno, ya con el otro labial quitado podemos escorar acá. Oigan, miren, quedó perfecto. Quedó perfecto lo de Rare Beauty. Y vean, ya quedó perfecto el cajoncito. Todavía nos hace falta buscar lugar para el labial de Lancome. Pero bueno, mientras se queda ahí. Y pasamos con esta siguiente repisa. Bueno, la siguiente estación. Y está en la plantita. Sí, la famosa plantita. Ahorita la voy a quitar para que puedan ver bien lo que hay ahí. Y de este lado tengo algunas paletas. Tengo el bronzer de Nars. Que son cosas, productos pequeños que me gusta tener a la mano. Esta es la de Vivela. Esta es de la colaboración de Colourpop con Caitlin Likes. Que esa paleta la usé, como no tienen una idea, ya no la uso. Pero la tengo acá de recuerdo. Fue mi primera paleta de Colourpop. Yo estaba encantada con el empaque. Unos colores y pigmentación tan bonita. También tengo las paletas de Anna y Elsa de la colección también de Colourpop. Tengo esta de Huda, que es de la colección Pasteles. Es la menta. Este bronzer de Nars. Y la paleta de Too Faced. Abajo tengo este solitario de Beauty Creations. Que está a la mano porque no paro de utilizarlo. Y porque no tiene espacio en otro lugar. En estos dos cajones tengo mis labiales en barra. En el primero tenemos los de Zinle, que son estos rosaditos. Que están muy bonitos los empaques. Este es de la marca Becca, que ya no existe esa marca. Pero bueno, es uno de los productos que todavía me existen. Y aquí está el otro labial de Lancome, que ese es el compañero. Los labiales de Zinle son muy buenos. Estos en barra me encantan. Voy a echarle un ojo a esto. El labial se ve bien, pero la verdad ya tengo mucho tiempo con él. Así que lo voy a sacar. Por esa razón. Porque sí, ya tengo como unos 3 años con él. Entonces, para seguridad, lo voy a retirar. Aquí abajo tengo de Essica y de Lebel, que también estos me gustan. Yo soy fan de los Labiales en barra. Entonces, por eso están aquí. Y en la última repisa tenemos más brochas y el fijador de Beauty Creations. Y bueno, ahora sí pasamos de este lado. Aquí está el mueblecito y seguramente se preguntan Lizy, ¿Por qué no tienes un vanity? La verdad es que donde vivo no es mío. Así que hasta que yo no tenga mi casa y esté establecida, no pienso comprarme el vanity porque en este punto siento que... O sea, hasta ahorita he pensado de que es un problema la mudanza. Sé que no voy a estar aquí todo el tiempo ni para siempre. Entonces, es un relajo el pasar muebles grandes. Y por eso los muebles que tengo ahorita son chiquitos. Son como fáciles de llevar de un lado a otro, así como también los electrodomésticos que tengo. Y vamos a abrir el primer cajón. Está hecho un desastre. Ustedes van a perdonar, pero aquí vamos a sacar muchas cosas para que haya espacio. Y este es el desastre del primer cajón, amigos. Sí, tengo muchas cosas. Esto, por ejemplo, no tiene un lugar. Está como los de Lancome. Ese es el de Dior, la cajita. Y acá está el iluminador. Que el iluminador lo guardaba siempre en la cajita porque pues me costó mucho. Y aquí tengo mis paletas de Bisú. Bueno, en la parte de atrás primeramente vamos a acomodar aquí. Aquí atrás están mis polvos y la paleta de Bisú. El de Hourglass, el de Maybelline, el de Laura Mercier, el de Moira. Tengo eso para las uñas que me saquen un giveaway. Y por aquí también tengo más cosas. Están los cuartetos de Bisú. Tengo acá los blushes de Patrick Ta. Aquí tengo los iluminadores de Wet n Wild. Y aquí tengo este de Too Faced. Este me encanta y es una colección descontinuada. Aquí están los cuartetos que yo tengo. Que ahora son quintetos. Este es mi favorito. No saben cómo lo he utilizado. Y este es en el tono... tono 28. Pero ahora con los quintetos ya no sé cómo esté. Lo primero que voy a sacar de aquí es este de Saison. Que no lo uso. La vez anterior lo dejé porque le quise dar otra oportunidad y no lo he usado en ese tiempo. Es en la tonalidad Pinkies y es un color muy bonito. Vean. Pero no lo uso. No lo uso y por esa razón va a salir. Como ven esto estaba bastante exacto. Ya salió una cosa y ya queda más espacio. Este de Wet n Wild lo encontré por ahí. No recordaba que lo tenía y lo abrí y me gustó. Pero también se va porque no aguanta nada. Tengo este aquí de cejas de amoros que es muy bueno. Este también me lo estuvieron regalando. Aquí unas de las sombras de Moira que la mayoría han sido regaladas de mis sombras de Moira. Esta es la que más uso. Es en el tono Júpiter. También les digo que soy fan de las sombras que son así en crema. Son mojaditas. Acá hay otra. Vean. Este es Saturno. Esta vean que buena. Esta también me la regalaron. Esta también me la regalaron. Esta es una cafecita. Y esta también me la regalaron. Y bueno. De esta fila va a quedar así. ¿Ok? Queda ahí un espacio. Un espacio para Laguna de Nars que está aquí deambulando. Y la vamos a poner aquí. Vamos con esta siguiente fila. El pomade está aquí porque el pomade siempre está afuera. Lo uso todos los días. Me encanta este producto y siempre está afuera. Entonces él no tiene un lugar acá ni en ningún cajón porque todos los días lo uso sin falta. Y va afuera. Aquí tengo los iluminadores de Bisú. Esta cajita era de unas brochas. Entonces esta la puse para que fuera la base. Y acá tenemos sombras de Bisú. También tengo un... Aquí tengo el famosísimo Champagne Pop de Becca. Este sí se va a quedar acá porque es un clásico que ya no vamos a encontrar. Este es de Kylie de una colección de Navidad que también está precioso. Este es el de Physicians Formula que saben que me fascina. Y acá tengo de Bisú y los iluminadores. Me quedé con dos. La vez pasada saqué... Creo que saqué tres. No me acuerdo cuántos compré la vez pasada. Pero bueno, saqué y solo me quedé con dos. Aquí pegado tengo este de Pink Up que tampoco utilizo. Y... Tuve una experiencia un poco mala con esta marca, con sus productos de skin care. Y por esa razón ya me da un poco de desconfianza. Así que por eso igual lo voy a estar sacando. Es un blush muy bonito. Ahí está el tono. Pero sí ya no me da mucha confianza. Solo por esa razón también lo voy a sacar. Porque sí, cuando estaba nuevo la verdad es que sí lo usé bastantito. Y sí, hay muchas marcas que no utilizo por esa misma razón. Porque no me dan tanta confianza. Pink Up sí me dio confianza. Pero pues con la mala experiencia que tuve que les conté por historias un día, pues ya desde ahí ya murió. Murió su oportunidad. Esto que tengo por aquí es un iluminador de todo moda. Y es de verdad de los empaques más bonitos. Este también sí lo uso bastante. Aunque ustedes casi nunca lo ven. Acá tengo otro polvo que es de la marca Bella Forever. Este es de Jimena Cosméticos y más. Acá está el famosísimo Hoola de Benefit. Y acá está otro primer de Cara Beauty. Es muy bueno. Primer para ojos. En esta línea tengo más productos que creo que de aquí voy a sacar. No lo sé. Bueno, tengo el Butter Bronzer que saben que me fascina. Tengo estos de J-Cut que este es en el tono Twilight. Ya los conocen. Este es en el Crystal Sand. Este casi no lo utilizo. Entonces este no sé si lo saco o lo dejo. No es que no me gusta. Saben que estos me encantan. Pero no los estoy aprovechando tanto como debería. Yo creo que lo dejamos acá para una última oportunidad. Y seguimos. Este es un bronzer de Urban Decay que la verdad es un rubor. O sea, es un color de rubor. Yo lo utilizo como rubor. Vean. Esto no es un bronzer. Esto es un rubor. Y sí, lo compré porque me encantó mucho el empaque y porque la marca Urban Decay la verdad me gusta muchísimo. Todo lo que he probado de la marca me ha gustado. Esto me decepcionó por el color. Bueno, le busqué una utilidad de usarlo como blush y el empaque sí hace daño bastante para que vean el uso. Aquí está mi otro iluminador de Wet n' Wild. Ese es uno rosita y esto sí sale. El polvo de Maybelline Fit Me ya me queda. O sea, de por sí no le atiene mucho el color y pues me queda bastantito oscuro. La última vez que lo usé ya noté que necesito otro color más clarito porque ese sí me queda bastante naranjita. Ese se lo voy a dar a mi mamá. Bueno, amigos, allá están las pestañas. O sea, pura pestaña. De este lado hay pura pestaña y aquí hay cosas de todo un poco. Delineadores de colores, máscaras de pestañas, glosses, iluminadores, primer, correctores, tintas, máscaras, blushes. Hay muchas cosas. Contornos. Bueno, vamos a comenzar por la parte de aquí atrás. Esta parte de... yo creo que así se queda. Esta parte de... ¿cómo se llama? Delineadores. La verdad todos me gustan. Esto sí sale. Es de Lour y ya no lo utilizo. Es un gel de cejas con color buenísimo que lo estuve utilizando un montón de tiempo pero pues ya, ya tiene tiempo y lo voy a sacar. Es en el tono brown, dark brown. Un muy buen gel de cejas. Me encantaba muchísimo. Ahora, estos de Saison tampoco los utilizo mucho pero bueno, los voy a dejar ya por si las más... bueno, no, la verdad no los estoy utilizando y van a salir. Eso de que otra oportunidad, no amigos, no, no, no. Los voy a sacar y que vengan cosas mejores. Que otra persona le saque provecho. Yo me quedé con estos y... no, no los estoy utilizando. Debe de haber otro acá. Y ya, sí, que alguien más le saque provecho. Son muy buenos pero vean la cantidad de cosas que hay. Este de J-Cat también lo voy a sacar porque huele raro. Huele muy raro. No me sirvió para ASMR. No hace sonidos padres. De hecho, no suena. Yo creo que ya se estaba medio echando a perder cuando me lo vendieron. Pero bueno, sí, ya. Este ya fue. Y veamos. Estoy viendo si no tengo de Saison. Estas máscaras de pestaña no me gustan. Tengo dos y las dos me las han regalado. Perdón si están viendo este video. Las personas que me regalaron no me gustan. Huelen demasiado a químico. Y está muy gordo el cepillito para mí y son mega waterproof. Aquí tengo otra. No las tiro. Ya tienen tiempo que las tengo pero no las tiro porque me sirven para ASMR. Esto también es este bálsamo que está aquí. Ya fue. Ya tiene siglos que lo tengo. Aquí hay Tinta Lines de Visu Negros. Bueno, lo vamos a dejar. Y este es de Urban Decay. Esto se queda porque pues ASMR. De hecho, creo que lo voy a pasar en la parte de aquí atrás que ya hay espacio. Les digo, estos, si ven máscaras de pestaña, sí. Que pues es para ASMR. Tengo estos glosses de Italia Deluxe que huelen delicioso y me encantan. Tengo aquí este otro que también necesitaría deluxe. Y bueno, acá tengo los... Tengo este corrector Fit Me de Maybelline. Lo uso en el tono 20. Este de Visu en el tono 06 jengibre. Tengo dos de estos que son de Maybelline porque me encanta. Es de mis correctores favoritos. Sí, tengo abierto dos porque uno se rompió la etiqueta y dije pa' video se va a ver feo. Y no, no compré otro. Tenía los dos porque yo siempre compro mis reservas de estos, de este corrector y también del Fit Me. Porque antes de que llegara, el de Tarte, el de Bisu, el de Beauty Creations. Yo solo tenía los de Maybelline, entonces siempre tenía yo mi stock. Tengo esta máscara maxi de silicón de Prozac. Esta nueva. Tengo esta explosiva de IM, que esta creo ya no la voy a usar, pero me sirve para ASMR. Este primer de Sinless que vean lo usado, que está, me encanta. Acá también tengo, ah bueno, es el mismo, ¿no? Ah, es el mismo, tú ya lo vimos. Esta máscara de pestañas de Colourpop, que ya está más vieja que quién sabe qué, que también es de la colección de Mean to Be, pero me sirve para ASMR. Y acá, ahí está el otro de Saison que sabía yo que tenía uno más. Vamos a quitarlo. Por acá tengo un gloss de la marca Vivella. Aquí tengo mi corrector de Tarte. Este va por aquí, que es un delineador. Por acá tengo mi pegamento Duo, blush de Rare Beauty, que saben que me encanta. Este de Prosa, que es un gel. Mi corrector de Beauty Creations. La tinta de LA Girl. Ese es en el tono, en el primer tono que probé. Ese es en el segundo tono que probé. La Camo Decepción CC Cream de Elf, que no me gustó. No me gustó como quedó. Y el tono no me queda, pero la combiné con la Itande de la base de LA Girl, que ya me quedó oscura y me quedó bien bueno. El corrector de L'Oreal, que me encanta. De hecho, ni este tenía, solo los de Maybelline usaba. Esta que pude comprarme este, porque no está tan económico así como lo ven. El de Tarte, que es una preciosura. Todos los correctores que tengo acá, se los puedo recomendar con los ojos cerrados. Otra máscara de Prosa, que está también ya, pero me sirve para ASMR. El corrector de Moira, que también es muy lindo. Este delineador de Prosa. Máscara de Rare Beauty, que quedó cochino el empaque. Y otra máscara de Beauty Creations. Gel de Beauty Creations. Ay, miren este. Este va acá, es delineador. Va atrás. Este, mi religión. Este de Yuya, que es el gel fijador. Tengo la otra tinta de LA Girl en otro tono. Y este sale. Es el corrector de Bisú. Este está nuevo. O sea, no lo utilices más que para el video, pero como no había grabado la depuración, no lo quise sacar antes. Ese es en el tono 07 Coyota y me queda oscura. Se lo voy a dar a mi mamá. Ok, por aquí tenemos otra máscara de Prosa. También tengo este corrector de LA Girl, que es blanco y es buenísimo. Tengo por acá otro... Este bálsamo de Tarte, que ya está en sus últimas, que me encanta. Ese se siente muy bonito y fresco en los labios. Y este corrector que se me había olvidado que tengo, que es de Prolux. Bueno, ya casi no tiene nada esto. Es muy parecido al Fit Me de Maybelline. Lo voy a poner por aquí para que se me acuerde. Y vamos a poner esta. Este es de Lour. Es una máscara transparente, que es más para peinar las cejas. Mi apreciada Sky High de Maybelline y el primer de la marca Hime Beauty, que este es de Ximena Cosméticos y más. Y bueno, creo que por este cajón sería todo lo que vamos a estar depurando. Todo esto es lo que llevamos hasta ahora. Como ven, sí quedaron aquí tambaleándose espacios vacíos. Así que vamos a cerrar. Y nos vamos al segundo cajón, que aquí tengo de todo un poco. Es un revoltijo que necesita orden. Sí es como luce el cajón. Bueno, aquí tengo una cosmetiquera donde tengo estuches de esponjas de maquillaje. Y mi gel. Este es de Face Secret. Si no estoy mal, este es de Face Secret. Es de Sally. Tengo una de Real Techniques por ahí. Y bueno, esto se queda aquí. Abajo, pero no hay nada. Atrás, si ven algo, es holográfico. Es una cosmetiquera de Urban Decay. Me gusta mucho Urban Decay. Acá van a salir cosas. Esto de color pop me encantó. Este tono 951 es de la colección con Eyelux Sarai. Pero ya, esto ya está súper viejito y va a salir por esta razón. Este es de Too Faced. No lo quería dejar ir por el empaque tan bonito de la colección Tutti Frutti. Pero ya, amigo, ya. Ya ocupas un espacio que puede ocupar otro. Y estos van a salir por viejitos. Aquí tengo un labial de Yuya que es en el tono Te Quiero. Es precioso este color. Acá tengo otro gloss de Tarte. Pero es que Tarte en mi vida, ay no sé, me encanta. O sea, de este sí, solo por el empaque todavía se va a seguir quedando porque este yo creo que ya. Igual, no sé. Todavía huele bien, amigos. Y tiene buena consistencia. Así que se va a quedar por esa razón. Este, esta tinta mate de Bisú. La había olvidado por completo. Es que vean, está hasta atrás y ya no llega ahí mi vista. Ya se siente raro el aroma. Así que va a salir por esa razón. Afuera de mi casa hay un auto con música. Espero que no salga tanto por el tema del copyright. Este va en otro lado. Estaba perdido. De hecho, lo estaba buscando. Es que vean, está tan al fondo que no lo alcanzo a ver. Y aquí tenemos los labiales de Bibela. Que vean, son una hermosura los tres colores. Puse aquí los labiales de Lancome. Espero no olvidarlos porque ya se acuerdan que no tenían lugar. Los puse ahí. Y bueno, vamos con esta sección tan horrible. Bueno, amigos, lo primero que se va de este lado es la Peach Perfect de Too Faced. Una hermosa base, pero ya tengo mucho tiempo con ella. Vean, casi me la acabé. Lo último que la utilicé ya me quedaba muy peach el color. Y ahí dice que tiene una duración de 18 meses una vez abierto, pero pues yo ya tengo mucho más de 18 meses con ella. Así que por esa razón va a salir una buenísima y excelente base para pieles grasas. No saben lo mucho que me encantaba. Es cara, no está disponible aquí en México, solo con revendedoras. Así que si la ven, la verdad, buenísima base. No se van a arrepentir y huele a durazno, pero de una manera muy, muy sutil. Aquí ya se hizo un huequito y voy a correr esta base de Aranza. Vamos a poner mis bases en un solo lugar porque pues están aquí por todas partes. Esta es la base de Aranza. Esta es la de LA Colors. Aquí tengo de Physicians Formula, de Adara, Fit Me, Beauty Creations. Ya moví todas mis bases de este lado. No son muchas. Las de LA Girl están acá arriba en el otro cajón, pero ya sé que ahí están las tintas. Esta les digo Aranza, Maybelline, LA Colors, Adara, Physicians, Beauty Creations, Maybelline otra vez. Mi crema Pons. Aquí tengo el fijador de E.L.F. Tengo que ver qué hacer con mis fijadores de maquillaje porque solo tenía dos y ahora ya tengo varios, pero lo voy a sacar para reacomodar. No crean que se va a ir. Tengo este de Physicians Formula que huele delicioso. Este de E.L.F. es buenísimo. O sea, con este, cuando tú quieres humedecer las sombras, vas a ver lo poderoso que es y también en tu maquillaje. Este es buenísimo también de Physicians. Este guerrero que nunca se gasta, de verdad, nunca se gasta de Beauty Creations. Lo voy a sacar porque ya me fastidié de él y que no se gasta, de verdad, no se gasta con nada. Y ya, que lo termine de gastar a alguien más. Pero todavía está muy bueno. Es que vean, de tener nada más estos dos fijadores, pasé a tener esos tres, o sea, cinco de golpe. Ya tengo. Hay que acomodarlos. Uf, aquí están los primers también. A ver, déjenme reorganizar un poquito esto. A ver, de primers yo creo ninguno va a salir. Todos están bien. El viejito de este que tenía lo tiré y este es nuevo. Así que bueno, ninguno sale. Listo, amigos. Esta parte ya la organicé, a mi parecer. Aquí se quedaron las bases. Fijador de Sinless, fijador de Beauty Creations, fijador de Vivela, fijador de Physicians y fijador de Elf. Acá tengo el primer. Este primer de Elf es muy bueno. Me gusta mucho. Primer de NYX, primer Fit Me, que sí lo estoy usando. Me gusta cómo huele. Eso sí, huele delicioso a bloqueador. Primer Sinless, primer Bisú, primer Elf, primer Beauty Creations. Estas son unas gotitas de Clean Color. Este es de Adara. Bloqueador solar, mi favorito. Este me encanta, me fascina. Es el mejor que he probado. Este es un delineador de Physicians. Debería estar arriba, pero acá lo tengo más a la vista. Y esta es una base de Too Faced en versión mini. Tengo esta crema de Lancome, que es de noche. Y también tengo esta azul, que es de Pons. Por acá tengo mi bronzer de Physicians de café. Soy muy fan de esta marca. Como pueden ver, tengo este otro, que es el Matemonoi. Este también, que es el de Elf. Este que también es su primer en tarrito. Oigan, de Elf va a salir este. De Elf tengo estos dos. Va a salir este porque me lo pidió mi hermanita. Quería comprar el de ella, pero yo le dije, yo tengo uno, te lo doy. Y me dijo, pues dámelo. No creí que me lo pidas y me lo pidió. Pero pues les digo, tengo tantos primers que de aquí a que yo me gaste uno, no voy a alcanzar a gastar el otro y se va a echar a perder. Ya hice video de estos tres, uno de cada uno y comparándolos también. Así que bueno, este va a salir no porque yo quiera, porque mi hermanita lo quiere, está interesada y se lo voy a dar. O porque les digo, yo no me voy a acabar todo este maquillaje solita. Entonces por eso lo estoy compartiendo. Ya que salió ese maquillaje, puede entrar este. Ya metí el jaboncito de Revolution en que salió el de Elf porque no tenía lugar. Y acá vean, es el lugar vacío de aquí, es el del Pomade. Tengo estas dos pomadas de Beauty Creations. Una es en el tono Ebony y otra en el Dark Brown. Blush de Elf, Pooly Bronzer de Elf. Y aquí tengo esta paletita de Benefit, que la uso un montón. Trae tres rubor, trae tres productos. El Hoola, el iluminador cookie y un rubor que es rojo. Aquí la dejo porque aquí no se me pierde de vista. La tengo a la mano, la uso mucho. Por acá tengo este bálsamo de Lancome. Tengo el Genifique, que es buenísimo, que lo estoy probando ahorita. Tengo este glitter de cara que no he utilizado en un buen tiempo. Si no lo uso este año, va a salir. Tengo este también de Lancome, que es para ojos. Es otro Genifique. Y había yo perdido mi gloss de Fenty Beauty. Aquí está el condenado, escondido. Vean, es que aquí está escondido. Vean, es que les digo que se me pierde de tanto. Ya lo puse ahí. No cabe en el acrílico por la forma que tiene, pero bueno. Ahí lo voy a alcanzar a ver. Hay una esponja acá, que no sé qué onda. Pero bueno, la voy a dejar ahí. Tengo estas torres de colibrí. ¿Esto qué es? Ah, del enchinador. Una brocha perdida por aquí. Y aquí tengo estas torres de colibrí, que son en crema para maquillaje artístico. También tengo estos dos glitters, que también es la misma marca. No secan. Eso es lo que no me encanta, que no secan. También tengo este en blanco y este en negro. Lo dije al revés. Y por aquí un glitter de Bisú, que no me gustó mucho. Estos en paques. Me gustaba el otro, que era todo transparente. Estos casi no me gustó, pero se lo puse aquí. Pero el color verde me sirvió para un make-up. Y así es como se ve este otro cajón, amigos. Amigos, se me estaba olvidando este primer de Beauty Creations. Lo saqué y no lo volví a meter. Vamos a chocarlo aquí. Sí, dio. Bueno. Segundo cajón, listo. Y así es como va la canastita. Vean, se está llenando. Este es el último cajón y es el de las paletas. Como pueden ver, ya no da pa' más. O sea, esto ya está rebosando. Esto, vean, acá está el otro perdido de la colección de Beauty Creations. Ah, este lo voy a poner ahí. Perfecto. Aquí. Que tengo espacio. Estaba yo buscando qué poner. Lo voy a poner acá. A ver si no se me olvida. Yo los quería dejar en esta cajita porque se veían bonitos, pero el lápiz acá a rato se cae. Entonces esto lo voy a tener que tirar. Este es un revoltijo. Son todas mis paletas. Para mí esto ya es mucho. Sé que hay gente que tiene más, pero para mí esto ya es demasiado. Acá están mis naked. Vean. Abandonadas. Bueno, no están abandonadas. Sé que están ahí. Ahí se cae el cajón, amigos. Ahí se cae. De tanto peso. Opté por sacar el cajón. Se estaba cayendo. Creo que así va a ser más sano todo. Amigos, acá debería de caber esta otra naked y ya no cabe. Eso significa que hay que sacar paletas porque no me gusta que esté esto al tope. Y aunque yo use la mayoría, hay que hacer depuración aquí. Aunque me duela. Obviamente las naked no van a salir de aquí. Vamos a comenzar. Esta de Beauty Creations, Baked Pops, me encanta. No la voy a sacar porque es un tesoro para mí, pero sí para escorar. Esta de cara a Beauty. No la uso, amigos. No la uso. Y vean, está prácticamente nueva. Tiene tonos que son neutros, pero cada vez que voy a usar tonos neutros, ya me voy con la de Luis Torres o me voy con la naked. Me voy con la naked Reloaded, que es esta que está por acá. O si no, cuando voy a usar neutros me voy con cualquier otra. Pero esta, no sé si porque está muy atrás, pero vean, está muy bonita. Esos son los colores que trae, pero se va. Voy a ir sacando estas que están arriba, que vean, que no tienen espacio, para que podamos verlas de abajo. Ok, aquí tenemos la de Lancome de este año. Esta es Too Faced que nunca la tiro porque esta también me sirve para neutros. Está descontinuada. Es la de piñas. Está muy usada. Esta de Beauty Creations que es de los contornos, vean. Y también tengo esta paleta de Moira que está también casi nueva. Está muy bonita. Yo creo que esto lo voy a sacar de mi colección porque ya no lo estoy utilizando. Uso otras cosas, pero esto ya no lo estoy usando. Es muy bonito. Y todavía ahí tiene para que le raspe a alguien, pero no sé. Si alguien la quiere, pues sí. Pero vean, está bien usada esta paleta. Aquí tengo la Elsa que ya también, yo creo que ya la saco. Es que esta no la he sacado por recuerdo. Porque me gusta. Bueno, si necesito espacio la voy a sacar. Si no, pues ahí se queda de recuerdo. Porque pues ya no funciona, ya no sirve. La Jasmine que saben que me encanta, que es esta. Esta es de Colourpop, la Sojaded. En la última colaboración con Kate Likes. De Amor Us tengo esta que me la regalaron. Sabes tus dreams. La Macaron Magic. Esta es de Sinless. Esta me la regalaron muy bonita. También tiene neutros. No sé dónde me quedé, amigo. Se gastó mi memoria y tuve que volver a comenzar. Y tuve que pasar los archivos. Pero aquí tengo estas de Sinless que también me gustan mucho. Estas. Esta no saben cuánto la utilicé, de verdad. Aquí tengo esta de Urban Decay que ya está descontinuada. Esta es de mis favoritas también. Esta es de Tarte. Una belleza. Esta es una reliquia. Cuando Tarte hacía empaques bonitos y que se veían así como wow. Tiene agua. Porque ahorita ya están muy simples los empaques. Esta que es la paleta de Glitters de Unicornio de Beauty Creations. Esta la guardo también. Miren qué bonita está. Esta va a salir de mi colección. Es de Lourdes. Solo la utilizo una vez. Por alguna razón ya no la volví a utilizar. Tiene buena pigmentación. Pero bueno, la pigmentación es parecida a la de Sinless. No es tan alta, pero es una paleta linda. Pero sale de mi colección porque pues no la uso. Vean cómo va vaciando. Aquí tengo esta de iluminadores. ¡Qué hermosos iluminadores! Este también. No sé si lo saco o lo dejo. Lo voy a dejar mientras. Esta es la paleta de rubores de Moira o Lala. La paleta de Huda. Esta paleta es de Tarte de Navidad. Y acá hay dos de Amoros que como pueden ver me gustan las de Amoros. La Nala y la Bad Lut. Acá tengo esta de Beauty Creations que es de la North Cracker. Que esta va a salir pero para irse a casa de mis papás porque ahí me sirve bastante. Aquí como ya tengo varias pues no la uso tanto pero ahí sí me sirve. Esta nueva de Vivella y la de Luis Torres. Y voy a reorganizar todo esto. Ok amigos, ya organicé. Puse acá atrás estas de Amoros que ahora les toca ir a ellas acá atrás porque sí están bastante grandes y ocupan bastante espacio. Aquí puse la de Moira de blush, la de iluminador, esta de Moira de ojos y acá puse estos tres que es el de iluminadores. También paleta de iluminador de rostro de Luis Torres y el blush de Vivella. Y bueno, aquí puse las dos paletas de Tarte y acá puse este de Lancome y este de Too Face. Y acá tenemos la Naked. Tenemos... Ah, esta de Kylie que se me olvidaba. Esta de Kylie, ven. Esta de Colourpop. Y bueno, Naked Reloaded, Naked Ultraviolet, Naked Heat, Naked Honey, Naked Cherry, Stonebikes que está al revés. Las de Huda, este de Luis Torres, Vivella, Beauty Creations y así ya queda este cajón. Y la de Physicians formula siempre va aquí arriba. Esta sí va arriba porque esta me recomendaron... Esta siempre recomiendan que la guardemos así porque si la guardamos paraditas ya después ya se van a chorrear porque son fórmulas húmedas. Y pues esta además lo uso un montón. Este en Blackwell Beauty recomendó eso, de que no las pongamos así porque son así, lo va a chorrear, que la dejemos acostadita y por esa razón se queda acostada. Y por acá tengo esta mesita con cosas. Esta paleta también es de Tarte y la uso mucho. Es de colores neutros, por eso está acá arriba. Acá tengo unas brochas, mi crema de Clinique. Esto se va. Es un espejo de Mary Kay, pero pues ya no lo utilizo, así que se va. Yo no sé si ustedes recuerdan mis primeros videos, pero... Pero en mis primeros videos salía mucho este espejito. Pero bueno, ya no lo uso y ya tengo bastantes otros, así que bueno, lo voy a regalar para alguien que sí lo quiera usar. Y bueno, así es esta mesita. Acá tengo este bote, que es un bote de basura, pero no tiene basura. Me sirve para guardar cosas. Acá están mis espejos. No lo jalo porque me va a dar trabajo, pero sí, acá tengo mis espejos, como pueden ver, a la mano. Una cosmetiquera. Y amigos, aquí en esta otra repisa tengo mis labiales super este, por si se los preguntaban, pero pues estos aquí, aquí están todos mis labiales indelebles y aquí quedan. Otra cosa que se me olvidó, amor. Mostrarles que aquí, esto no acá, esto de aquí. Aquí tengo mis lápices de ojos. En este de aquí, mis delineadores. Aquí tengo lapiceros, pero como es el único froncito que tengo y no busqué dónde más ponerlo, bueno, pues aquí están. Amigos, y así es como quedó todo lo que estuvimos sacando. Vean, sí se llena un poco la canastita. Disculpen este cambio de luz. Es que anoche se me olvidó grabarlo. Ahorita son las... O sea, es de la mañana en que lo estoy grabando otra vez. Recuerden que muchas cosas no se van a ir. O sea, esto lo voy a llevar, pero a casa de mis papás. Así como este primer de E.L.F. que se lo voy a dar a mi hermanita. Son pocas las cosas que voy a estar regalando porque la mayoría de los productos sí ya están para irse al bote. Estos, por ejemplo, sí se pueden regalar. Los rubores también. Este, el espejo, este fijador. Pero la mayoría de las demás cosas ya va a ser para... Esto se va a regalar. Ya va a ser para... Pues para... Para la basura. Y bueno amigos, así es como quedó mi colección de maquillaje. Muchísimas gracias por acompañarme a esta reorganización. Mil disculpas por el ventilador. Acabo de escuchar que no lo apagué para el último tramo del video. Y bueno, este video ya saben que no es con el afán de estar presumiendo ni nada. Muchas de estas cosas me las han regalado. Otras yo las he comprado. Me he esforzado mucho trabajando. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.